Con el doctor Abel Pérez, destacado psiquiatra profesional cubano esmeraldeño. Gracias por el placer de tener y brindar estos conocimientos a los esmeraldeños, a quienes están pendientes de la charla que es pánico y el estrés que hay producto de la pandemia. Ahora abordado a los niños o aplicado a los niños. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad y a través de ti este vínculo para poder brindar una información que pueda ser útil a la población esmeraldeña y mucho más en este tiempo del coronavirus, que es como lo estábamos hablando el sábado anterior. O sea, es una etapa de crisis tan dura donde toda la población, nadie ha estado preparado para esto. Pero el tema que hoy quiero tratar, Fabricio, es específicamente el tema de los niños. ¿Por qué? Porque precisamente los niños son de los grupos más vulnerables de la sociedad. Primero, porque los niños estamos hablando de un cerebro en maduración, donde muchos de sus comportamientos no dependen de la madurez que ellos tengan, porque si es un cerebro en maduración, hay muchos comportamientos que van a ser involuntarios. Aunque ellos no quieran, lo van a desarrollar. Y en muchas ocasiones esto puede generar angustia en los padres, puede generar ansiedad, puede generar irritabilidad. Y quizás la manera en que uno se dirige con los niños, de qué manera nosotros afrontamos estos comportamientos de los niños, les puede generar angustia a los padres, pero sin darnos cuenta los podemos maltratar, los podemos dañar. ¿Y por qué creí que iba a ser bueno poder hablar de este tema? Porque estamos hablando de una circunstancia tan diferente y tan singular que posiblemente en Ecuador, en nuestro país, para que se vuelva a producir, pasen muchos años que ojalá y no venga más. Pero tenemos que estar preparados para saber cómo manejar esta etapa de aislamiento con nuestros niños en casa. Cuando no se manejan bien los estilos educativos, ni se manejan bien etapas emergentes como esta, la conducta de los niños o las preocupaciones que puedan tener los padres con relación a los niños o preocupaciones de ellos mismos, se generan vivencias en los niños tan negativas que pueden llegar a ser traumáticas. Y si son traumáticas ahorita en la niñez, esto después se traduce o se puede traducir en un trastorno que muchas veces puede no ser transitorio, puede cronificarse y padecerse para toda la vida. ¿Qué pasa si tú en estos momentos entonces en los niños ahí para crear ese trastorno? Primeramente, debemos tener en cuenta que los niños menores de 5 años, la actividad rectora es el juego. Esa es la actividad rectora de un niño menor de 5 años. Cuando hablamos de actividad rectora, estamos hablando de lo que es vital para ellos poder vivir. Por tanto, si un niño menor de 5 años necesita jugar para ellos poder vivir, como lo es también la necesidad de comer para poder vivir, la necesidad de poder respirar para poder vivir, tenemos que imaginarnos los padres y tener bien claro que si esta actividad rectora no se puede realizar adecuadamente, va a tener una repercusión en el niño que se puede traducir con intranquilidad, con agitación motora en la casa, donde el niño puede ponerse intranquilo, el niño puede tocar cosas que antes no tocaba, el niño puede establecer rabietas que antes no hacía, puede llegar a tener conductas regresivas, que ya había abandonado, como orinarse en la cama de la noche, puede perfectamente comenzar a chuparse el dedo, pulgar, puede comenzar, por ejemplo, a establecer rabietas que le pertenecían quizás a un niño de 2 años o de 3, aunque él tenga 5, lo puede comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de tristeza, manifestaciones de síntomas depresivos, y pueden ser también manifestaciones de síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque un niño incluso, además de la agitación psicomotora, puede llegar a empezar a tener, por ejemplo, necesidad de cortarse las uñas de las manos con la boca, o sea, con los dientes. Aquí estamos hablando de la onicomicosis. Esto puede comenzar en los niños. Pueden aparecer afectaciones del sueño. El niño puede despertarse más temprano de lo acostumbrado. Puede que se demore mucho para dormir. Puede incluso interrumpir el sueño de madrugada, porque parece un terror nocturno, que donde el niño de pronto se despierta, y se despierta con los ojos abiertos, sudoroso, con piloerección, o sea, con los erizados, como se dice normalmente, en el cuerpo. Y los padres tenemos que llegar a pensar que si empiezan a producirse comportamientos de este tipo en un niño que no lo tenía, es porque está existiendo algún grado de afectación por este aislamiento. ¿Qué hacer con esta situación? Lo primero que hay que hacer es tratar de los padres crear ambiente y espacios en las casas, independientemente de la situación que tengamos, que pueda ser favorable para los niños. Los adultos no debemos estar hablando de preocupaciones de adultos delante de los niños. El tema del coronavirus, de los fallecimientos, de las muertes, de qué va a pasar, de los problemas económicos, del dinero que no tenemos, de las deudas que no hemos pagado, son comentarios que hay que tratar de evitar que no se hagan delante de los niños. ¿Por qué? Porque estos comentarios generan en los niños preocupaciones de adultos, y las preocupaciones de adultos en los niños aumentan la ansiedad en ellos. También es importante que los adultos, cualquier situación que vayan a debatir entre ellos, lo puedan hacer alejados de ellos, pero los adultos también tienen que entender la etapa evolutiva en la que se encuentra su niño. Si entendemos que el juego para el niño es fundamental, antes de los cinco años, tenemos que tratar de crearle las condiciones para eso. Como si tenemos que tomar un área del cuarto del niño, el espacio que sea para que él ahí tenga sus juguetes, tenemos que tratar de llegar a interactuar con el niño, descender un poquito a la edad de ellos, y poder jugar, aunque sea 20 minutos en el día, 30 minutos en el día, pero tenemos que tratar de proponérnoslo como adultos para que pueda ser. Porque si no nos proponemos como adultos, no nos va a salir, porque vamos a estar inmersos en todas las preocupaciones que tenemos siempre de adultos. Doctor, frente a este cuadro, frente a este cuadro, los niños siempre tienen que estar haciendo alguna cosa, sea tarea, sea juego, pero hay que buscarle algo que hacer para tratar de mediar la problemática. Así es, hay que tratar de buscar algo, hay que tratar de que ellos puedan hacer algo, incluso son espacios importantes para poderles enseñar a los niños a hacer cosas en la casa que a veces no tenemos ni el tiempo para enseñarse. Los niños pueden aprender a barrer en la casa, pueden ayudar, por ejemplo, a los padres en la casa, quizás a pasarle un paño húmedo a los muebles. Los niños, por ejemplo, de alguna manera sencilla, le podemos enseñar, por ejemplo, qué importancia tienen determinados tipos de alimentos para el organismo, podemos ver películas con ellos, podemos establecer juegos, por ejemplo, a veces estamos en la casa, ¿por qué no podemos jugar a los escondidos? Tenemos a veces dos niños y nunca nos percatamos que jugar a los escondidos dentro de la misma casa nos puede cambiar el día, nos puede cambiar la dinámica, a veces, por ejemplo, hay casas que son muy reducidas, que son muy pequeñas, pero hay que buscar la manera de generar espacios donde ellos se puedan sentir bien. Podemos darle hojas blancas para que los niños dibujen, podemos dibujar con ellos, podemos quizás jugar dominó con ellos si lo tenemos en casa, pero tenemos que buscar espacios que le ayuden a los niños a que independientemente de la pandemia y del aislamiento, su actividad rectora del juego, los niños tienen que llegar a identificar que es importante para los adultos. Ahora, importante también, cuidado cómo le llamamos la atención a los niños, o sea, es importante evitar los gritos, es importante evitar pegarles, no quiere decir que en algún momento no va a pasar, porque somos seres humanos y en algún momento podemos perder el control, gritarles, podemos pegarles, o sea, puede pasar esto, pero sin sentirnos culpables donde debemos replantearnos cómo vamos a hacer. Debemos preguntarnos por qué mi hijo se está comportando así. Estoy haciendo yo como padre todo lo que debo hacer para que este ambiente a mi hijo se le haga diferente. Incluso yo les propongo, hay una película muy interesante que se llama La vida es bella. Se llama así. La vida es bella. Yo les sugiero a las familias que la vean. Estamos hablando de un niño que tiene que vivir con su padre una etapa de guerra donde está todo el tiempo con su padre y el niño nunca se entera de que está en guerra por todo lo que hizo el padre para que el niño pudiera pasar este evento catastrófico sin que pudiera repercutir de manera traumática para él. Y esto puede ser de estímulo para que los padres vean que si esa circunstancia fue dura y la pasó, esta también se puede pasar diferente. Importante, Fabricio, después de los cinco años tenemos que los niños hasta los 11 años, de 6 a 11 años, la actividad fundamental del niño, la rectora comienza a hacer ya el estudio, pero no quiere decir que el niño no tenga necesidad de jugar. ¿Por qué? Porque después de los seis años ya comienzan los juegos con reglas. Los juegos con reglas son los juegos donde los niños tienen la necesidad de jugar pero que hayan, como dice la palabra, reglas. Para jugar a los escondidos tiene que haber reglas. Para jugar, por ejemplo, en fútbol tiene que haber reglas. Y estas reglas que uno empieza, que los niños empiezan a tener que ajustarse a ellas les permiten ajustarse a reglas y normas, les permiten compartir con sus compañeros, les permiten hacerse respetar y respetar a los demás y respetar las reglas del juego para poder interactuar. Entonces, los padres tenemos que saber que como mismo la actividad rectora es el estudio y que esto quizás pueda ser una etapa para ayudarlos a estudiar, también tenemos que desarrollar espacios para que ellos puedan jugar un tipo de juego que tenga reglas. Por ejemplo, quizás no tenemos dama en la casa, pero podemos crear un tablero de damas en la casa y podemos crearlo con un cartón como si tenemos que crearlo con un papel dibujado. y crear las fichas pueden ser botones, el tema es buscar qué hacer con nuestros hijos. Hay muchas películas en la televisión que son películas que pueden distraer a los niños. Hay una, por ejemplo, que se llama, creo que se llama Mía y el León Blanco. Por ejemplo, son películas de género aventuras que uno puede compartir con ellos sin ningún tipo de dificultad. Te comento que el sábado anterior, el domingo anterior, decidimos hacer bolón en la casa. ¿Y hicimos bolón? ¿Cómo hicimos bolón? Buscamos en YouTube. Yo le pedí a mi hijo, que tiene nueve años, que él mismo buscara un video de cómo se hacía y estuvo todo el tiempo haciendo el bolón a mi lado y ahí le tomé fotos, lo grabé también haciéndolo y todo, pero fue un espacio importante donde interactuamos no solamente él haciéndolo, sino él comentándome de Iron Man, comentándome de Batman, de Batman, comentándome de los dibujos animados que para él son interesantes, pero a través de esto él solamente no está aprendiendo a hacer bolón, está aumentando la confianza conmigo, estamos aumentando mejorando la comunicación, yo estoy brindándole a él herramientas que le ayuden a mejorar su autoestima, la visión que él tiene del mismo porque él sabe que cuando yo lo escucho los temas de él para mí son interesantes y si yo como hijo aprendo que mis temas son interesantes para mis padres, tampoco voy a tener duda que con los niños que están alrededor también lo que yo vaya a transmitir no sea interesante. entonces son algunas pautas que tenemos que tener bien claro que si nosotros queremos que los hijos en medio de esta pandemia no se enfermen o no se agraven o no pasen cosas que no deseamos tenemos que tratar de introducirnos en sus mentes, tenemos que descender a las edades de ellos, tenemos que saber qué necesidades psicológicas tienen estos niños acordes a la edad, un niño de 10 años un niño de 11 años puede estar interesado en una línea del aula porque le resulta atractiva y tenemos que estar preparados como padres para poder abordar esta temática porque en medio de esto él puede estar extrañando igual puede suceder con una niña ahora no quiere decir que ellos sean novios pero se puede aprovechar el momento para hablar de qué cosa es la amistad si es una etapa adecuada o no para que ellos sean novios o es una etapa para fomentar la amistad qué cosa es la amistad qué cosa es la ternura qué cosa es la pasión o sea son temas importantes para conversar con ellos y que esta etapa de la pandemia pueda resultar más placentera doctor en algún momento se puede complicar este cuadro si no le damos atención que tenemos que recurrir al profesional de la salud al médico sí Fabricio por ejemplo una de las complicaciones que puede tener esta pandemia y este periodo de aislamiento en los niños es que pueden desarrollar trastornos de ansiedad importantes los niños pueden desarrollar trastornos de ansiedad como mismo desarrollan los adultos pueden aparecer crisis de pánico o crisis de ansiedad paroxística que también se le denomina pueden aparecer por ejemplo trastornos de adaptación que son trastornos situacionales transitorios pero que van acompañados de depresión de ansiedad pueden aparecer trastornos del sueño pueden incorporarse trastornos de la eliminación como la enuresis que es la misión involuntaria de orina que puede ser diurna o puede ser nocturna puede aparecer una incompresis que es el acto del niño de pecarse sin percarse de esto pero es una enfermedad entonces si esto no se aborda adecuadamente y cuando es orina de noche los padres lo criticamos lo discutimos lo avergonzamos lo que hace este trastorno es empeorar ya tenemos todo este cuadro y todas las recomendaciones que se dan como profesionales en este tema recomendaciones importantes para los adultos digo para los adultos no voy a hablar específicamente para los niños porque tenemos que tener bien claro que los niños se enferman por los adultos en dependencia de cuáles sean los estilos educativos que hagamos con ellos o se le trastorna o se le altera la personalidad en formación en dependencia de lo que los adultos hagamos primero si somos adultos en determinados momentos hemos sido adultos que hemos padecido de algún trastorno ansioso o algún trastorno del sueño y hemos tomado alguna medicación debemos estar tomando la medicación en estos tiempos para mejorar y que esto pueda pasar diferente segundo recordemos que si nosotros estamos ansiosos o estamos preocupados estos mismos síntomas también se los podemos se los podemos transmitir a nuestros niños entonces no podemos esperar que si nosotros estamos mal los niños estén bien por tanto tenemos que empezar por nosotros mismos para que los niños puedan estar bien importante adultos lo que sucede ahorita en la pandemia es una cosa tan eventual que pueden aparecer comportamientos eventuales tengamos paciencia desarrollamos paciencia para poder tratar con amor a nuestros hijos si en algún momento le hemos gritado o si en algún momento le pegamos nosotros tenemos que también estar preparados para pedir disculpas hay adultos que creemos que no tenemos que pedir disculpas como mismo nosotros enseñamos a los hijos que nos pidan disculpas para que reconozcan sus errores nosotros los adultos también debemos hacerlo para que ellos aprendan a partir de nuestro ejemplo existen cuatro características específicas que tienen que tener un estilos educativos adecuados uno es el amor el otro área es la disciplina la enseñanza y el ejemplo amor disciplina enseñanza y ejemplo si algo de esto falla los estilos educativos van a estar agravados y que tengamos en cuenta primero que la serenidad y la calma facilita y abre las puertas para tomar adecuadas decisiones la desesperación la ira el maltrato lo que hace es agravar cualquier situación que aparezca en casa y quería comentarte algo rápido Fabricio que me quedó pendiente la semana anterior con respecto a los adultos porque estábamos hablando de un tema que más específicamente es este pero lo voy a intentar vincular y es recordar que para que los adultos estemos bien para que las personas estemos bien otra de las alternativas de tratamiento es la medicación si tú fuiste enfático en algunos momentos el sábado anterior y yo no me percaté cuando me decías bueno y si hay adultos que a pesar de hacer todas estas estrategias no mejoran no logran estabilizarse ¿qué se puede hacer? y una de las alternativas es poder tomar una medicación como la que se puede tomar como el ansiolítico como el antidepresivo como medicina natural como la valeriana la pasiflora té relajante como venden por ejemplo en el supermercado o té de valeriana con toronjil por supuesto con la guía de un especialista es importante que los adultos sepamos que ante situaciones que nosotros no sepamos cómo trabajar en este caso estamos hablando de los niños puedan acercarse a los profesionales especializados en el tema puede ser psicología puede ser psiquiatría y ya hemos abordado en otros momentos que por ejemplo en este caso yo como psiquiatra el equipo mío de trabajo estamos preparados capacitados entrenados para poder ayudarles en las dificultades que puedan tener y están ubicados en la calle Nelson Ortiz entre Barbizote y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas en el centro integral de salud mental para la familia chalón estamos puestos a brindarles la ayuda en estos momentos nos estamos manejando por videollamadas por telemedicina y cualquier situación que podamos ayudar estamos prestos a poder servirles muchas gracias doctor por este interesante tema